De mañana De mañana Amigos, aquí en su programa De mañana, esto es De mañana, bueno, ya ha habido una, hay un, todo un movimiento de opinión alrededor del tema de los fondos de las administradores de fondos de pensiones, de las AFP, hay incluso ya dos proyectos de ley, uno por la Cámara de Diputados, que fue introducido al Congreso y otro por el Senado de la República, donde se establece utilizar un 20%, el otro establece un 30%, pero bueno, yo no debiera seguir hablando de esto para que escuchemos al experto. Está con nosotros el economista Pedro José Esteban García, economista Franco Macorizano, amigo nuestro, hermano nuestro, más que amigo, y con él vamos a conversar acerca de todo el entramado de este tema que está en la palestra y que es tan importante e interesante saber, saber las consecuencias y qué es lo que se propone. Pedro, buenos días, compadre, ¿cómo está usted? Buenos días a todos, buenos días a nuestro público televidente. Para mí es un verdadero placer de nuevo, como siempre, volver a estar con ustedes y sobre todo tratar un tema tan espinoso y tan polémico como este que vamos a tratar hoy sobre los fondos de pensión. Así es. Mira, Pedro. Pónganos en contexto, compadre, explíquenos qué es lo que está pasando. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando primero de la gran necesidad que tiene el trabajador dominicano de retribuir una gran parte de los salarios y de los ingresos que no estás recibiendo y que no percibes recibir en los próximos meses, producto de la crisis que estamos todos viviendo del COVID-19. Estamos hablando de un gran pastel que ha venido acumulándose, y digo pastel en el buen sentido de la palabra, que ha venido acumulándose durante casi 17 años a través de los fondos de pensiones, que vienen a formar parte de los aportes que realizan los trabajadores, los aportes que realizan los 91.290 empleadores que cotizaron la seguridad social a febrero del 2020, y de los 2.240.586 trabajadores inscritos, más, más los rendimientos que han podido generar durante estos 17 años esos fondos, que al día de hoy alcanzan un patrimonio del sistema de pensiones de unos 726.018 millones de pesos que se encuentran ubicados en diferentes instrumentos financieros a diferentes plazos de vencimiento. Para ponernos y seguir poniéndonos en contexto, la última publicación que le hace la CIPEN, la superintendencia de pensiones, al 29 de febrero del año 2020, los recaudados en ese mes de febrero fueron unos 5.030 millones de pesos, más, unos rendimientos de alrededor de unos 6.800 millones de pesos, hacen que el patrimonio vaya creciendo a razón de unos 12.000 millones de pesos mensuales. Hoy hay un gran debate que comenzó en las redes sociales, donde mucha gente pide que de los fondos acumulados que tienen los legítimos dueños de estos fondos en su debida cuenta de capitalización individual, les sean redimidos, les sean devueltos una proporción. Como bien dijo Amado a la introducción, hoy ya cursa en el Senado de la República y ya fue mandado a comisión un proyecto de ley en el cual someten la aprobación o la liberación para desembolsos parciales de los fondos de pensiones de hasta un 20%. En la Cámara de Diputados todavía no cursa el proyecto de ley, simplemente está rodando en las redes sociales un grupo de diputados encabezado por Botello de la Romana, donde establecen un proyecto en el cual busca redistribuir el 30% de los fondos de pensiones a los legítimos dueños. Y otro gran grupo de opinión establece que esta devolución o esta reintegración de estos fondos que pertenecen a los trabajadores sean de tres salarios como mínimo. Estamos hablando de montos extraordinarios, cuando hablamos de 726 mil millones, el 20% estamos hablando de una cifra cercana a los 145 mil millones y si fuese el 30% estaríamos hablando de cifras cercanas a los 225 mil millones que están proponiendo que se reintegren a la economía a través de la devolución de estos fondos a los empleados o los trabajadores. Pedro, mira, yo soy un negado a que se toquen estos fondos para provisionamiento de gastos extraordinarios del trabajador. Está en contexto o ves prudente el que se toque una pregunta, el que se toque y se utilice como se pretende utilizar con la justificación de que el trabajador pueda utilizar tres meses de salario en base a lo que ya tiene acumulado y si es prudente que se piense que estos recursos se puedan usar cuando la ley no lo prevalece. Claro, obviamente el aspecto legal es un es una forma que se puede sortear en el congreso una vez modificada la ley de fondos de pensiones. Sin embargo, lo interesante es ver qué significa esto desde el punto de vista económico. Quiero hacer una pequeña discreción para explicar que la naturaleza del ser humano en términos económicos es lo presente. Por eso tenemos descuento de valores futuros a valor presente. El individuo va a preferir lo presente que lo futuro por el tema, por el tema de la adversión natural al riesgo y todo aquel que esté oyendo esta conversación dirá pero bueno, yo prefiero hoy tener los fondos que me prometen tener en 20, 15, 18 años y quiero preferirlo hoy porque hoy lo necesito. Sin embargo, las decisiones económicas se toman en función al beneficio de la colectividad más no al beneficio individual. Por eso es importante tomar en cuenta. Con respecto a tu pregunta, Francis, yo pienso que estar de acuerdo en la posición va a ser parte de lo que vamos a transitar durante todo este programa. Yo prefiero comenzar a seguir poniendo en contexto, siguiendo en poniendo en contexto lo que hablamos y luego darte mi opinión al final de si estoy o no sobre lo mismo. ¿Por qué razón? Porque estaríamos develando el regalo antes de comenzar la fiesta. ¿Qué estamos diciendo en cualquiera de los escenarios? 145 mil millones que ya le expliqué un 20% o 225 mil millones para entender la magnitud de la cifra. 145 mil millones representa el 15 por ciento del presupuesto nacional 2020. 225 mil millones representa el 34 por ciento del presupuesto nacional, que les recuerdo es de 997 mil millones. 145 mil millones, dado a los trabajadores en el lapso de tres meses representaría 2.2 por ciento del PIB. O sea, la mitad, más de la mitad de nuestro presupuesto en educación, más de un 50 por ciento de nuestro presupuesto en salud. Y si hablamos de los 225 mil millones, estamos hablando no solo del 30 por ciento del presupuesto nacional, sino el 3.1 por ciento del PIB. Solamente, solamente pensemos en esta magnitud. Si esto lo contextualizamos en términos de las reservas, 145 mil millones, que representaría ese proyecto de ley de los senadores de 20 por ciento, equivaldría a esfumar nuestras reservas internacionales en alrededor de un 25 por ciento. Y si fuera un 30, y si fuera un 30 por ciento, llevaría a esfumar nuestras reservas internacionales. Escúchame que te interrumpa. Sí, porque precisamente es una una un pensamiento me llegó hace unos días y dónde está ese dinero? Está en efectivo guardado en una caja fuerte? En lo absoluto, Francis. Ese dinero está en instrumentos financieros en el cual el 42 por ciento está en bonos del Banco Central y 37 por ciento está en bonos de Hacienda. O sea, que en manos del Estado Dominicano directamente está prácticamente el 80 por ciento de esos fondos. Un 11 por ciento está en la banca comercial. Dígase bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y bancos de ahorro y crédito. Además, hay un porcentaje no significativo, pero sí importante en empresas privadas y otro en fideicomiso de orden público, como es Red Vial, RD y otros fideicomisos. Y para que tenga una idea, siguiendo esa lógica, estos estos fondos de pensiones están colocados en su instrumento financiero que al año pasado tuvieron un, a febrero tuvieron una rentabilidad anualizada de un 10.45 por ciento, según la última cifra de Cipen. No es malo para. Y tienen, no, y tienen unos vencimientos de la siguiente composición. El 9.25 por ciento de esos fondos está a un plazo menor a un año. Lo que quiere decir que para redimirlo, el 65.01 por ciento está a plazos mayores a tres años y algunos superiores a 15. Solamente el 25 por ciento de esos fondos, de esos 726 mil millones, está en plazo entre tres y un año de vencimiento. Como ustedes pueden ver, el escenario no es tan fácil como plantear que la devolución de los fondos a un legítimo dueño. No es tan fácil porque implica. Un ignaro le preguntaría, compadre, un ignaro, un desconocedor total como yo. ¿Cuáles son los daños que puede provocar a la economía esto? Bueno, lo primero es el propio daño al sistema de seguridad de fondos de pensiones. Estamos hablando que si entregamos una cifra de 145 mil millones de pesos, estaríamos retrocediendo 20 por ciento de lo que hemos logrado en 17 años. Si entregamos los 225 mil millones, estaríamos retrocediendo un 30 por ciento de lo que hemos logrado. En términos de tiempo, significa lo siguiente. Si son 145 mil millones, estamos hablando de 28 meses de cuota y de intereses de la seguridad social. Si estamos hablando de 225 mil millones, estamos hablando de 44 meses de rendimiento y cuota que los trabajadores han ido construyendo para poderlo llevar a cabo. El primer gran daño vendría desde el punto de vista al propio sistema de seguridad social y a la perspectiva a futuro de jubilación de los trabajadores. El otro daño inmediato y duro viene con la economía. Pero antes del daño a la economía, tengo que decir, es posible que se lleven a cabo y buscar esos 225 mil millones o esos 145 mil millones, dependiendo cuál de los dos proyectos se pudiera ejecutar. Bueno, lo primero es entender que si una vez pasada esa ley y autorizado al Estado Dominicano y las instituciones que administran estos fondos que ejecute dicha normativa, habría que ver de dónde van a buscar las instituciones privadas que tienen esos fondos y el gobierno o conjuntamente el gobierno de las instituciones privadas, cómo van a buscar esa liquidez para redimir. Y cuando digo redimir, es recomprar esa deuda que hoy tenemos. O sea, cuando usted tiene un certificado financiero en un banco comercial, usted tiene un papel. Cuando va al banco, usted los redime cuando le dice, yo quiero cancelar este certificado. En este momento, ¿de dónde? La primera gran pregunta es, ¿de dónde el sector privado y el gobierno podrían buscar cifras tan exorbitantes en este momento? Muchos hablan endeudamiento. Pero qué institución, yo me pregunto, ¿qué institución multilateral de crédito o cualquier banco internacional le va a prestar a un país en la situación de crisis que se encuentra en el mundo para justificar, revivir su ahorro nacional a través de los fondos de pensiones? Yo pienso que no encontraríamos nadie que le prestara a la República Dominicana esos fondos, por cuanto esa ventanilla de financiamiento internacional queda cerrada. Obviamente, la ventanilla local es imposible pensarlo porque le estamos pidiendo que busquen ese efectivo para poder devolverse a los trabajadores. Entonces, el primer punto es que el sistema financiero privado prácticamente se quedaría sin liquidez ante una petición de tal estilo. Y uno de los efectos inmediatos para contestar la pregunta de Amado es un aumento automático de las tasas de interés porque si hay liquidez en el sistema financiero para hacer frente a esto. El dinero tiene un costo y la primera gran impacto sería un aumento de las tasas de interés. Otra manera que podría tener el gobierno para financiar estos fondos es el propio Banco Central comprar a través de emisiones de dinero estos fondos, 145 mil y vuelvo y repito la cifra, 145 mil millones. El dinero para los economistas no es inorgánico, orgánico. Eso fue una frase que se acuñó en 1984 de un gran editorialista dominicano, Rafael Herrera, que le habló inorgánico cuando el dinero no tenía respaldo. El dinero una vez sale de las arcas del Banco Central es dinero de alto poder porque puede comprar. Usted no distingue entre un dinero orgánico y un dinero orgánico. Cuando están en su cartera son dinero de alto poder porque tienen capacidad de compra. Lo que sí sería dinero que vendría a engrosar el torrente monetario de la economía sin respaldo de reservas internacionales. Ahora, ¿qué traería como consecuencia si el Banco Central toma de sus arcas, de sus bóvedas donde tiene dinero para reponer los billetes dañados o simplemente emite más dinero y lo lanza a la economía para recomprar esas deudas que tienen las AFP, las administradoras de fondos de pensión en sus manos para poder a su vez pagar esos fondos? Simplemente que va a haber muchísimo peso en la economía detrás de muy pocos bienes y servicios. Y digo muy pocos bienes y servicios porque la cadena de suministro global hoy está rota. Y tenemos como el sistema productivo mundial no le podría hacer frente de inmediato a una demanda tan grande que generarían 145 mil y peor aún, 225 mil millones de pesos. Es decir, tendríamos el dinero y no tendríamos en qué gastarlo. No, entonces tendríamos el dinero, lo que sí lo vamos a gastar con bienes y servicios más caros. Y el otro efecto, Amado, siguiendo con tu pregunta, inmediato de una medida como esa sería un aumento inflacionario sin precedentes de manera inmediata. Lo que estaría diciendo que los propios trabajadores estarían financiando a través de inflación su propio salario. O sea, sería un efecto contraproducente desde el punto de vista económico. Y obviamente el tercer gran efecto económico sería una presión inigualable sobre la tasa de cambio. Tomando en cuenta que tenemos nuestros generadores de divisas bastante golpeados, como es el turismo, golpeado o moribundo, el turismo, las remesas y nuestras exportaciones. Y vamos a tener muchos pesos tratando de refugiarse en dólares. O sea, va a haber una demanda de dólares inusitada porque la gente va a querer refugiarse en el dólar. Recuerden lo que sucedió en el 2014, 2003, cuando aquel problema bancario que el gobierno decidió pagarle a todos los ahorrantes de los bancos. Es un efecto muy parecido. Puso en mano del público una gran cantidad de dinero que en aquel momento rondaban los 50 mil millones de pesos y al final el Banco Central tuvo que emitir deuda para sacar dinero en circulación. Y vimos cómo tuvimos tasa de interés de 90% anual. Tuvimos inflación enorme y tuvimos devaluación que pasó de 19 por 1 a 60 en aquel momento. Entonces, para el efecto económico es prácticamente el mismo, aunque la fuente sea distinta. Es meter una gran cantidad de dinero a la economía de golpe y porrazo, aunque legítimamente los dueños de esos fondos entiendan que le pertenecen. Pero como le dije anteriormente, el bien colectivo tiene que anteponerse al bien individual en las decisiones económicas. Pedro, una pregunta. Tomando en cuenta que como trabajador soy el dueño de ese dinero y que lo tiene el gobierno a través de Hacienda y a través del Banco Central en un 80%. Como trabajador estoy cesanteado y necesito recursos para poder sustituir tres meses. ¿No se puede hacer una renegociación con los intereses que se adquieren con ese dinero en Hacienda y Banco Central? Y en vez de ser un 20% o un 30%, que sea un 5% para que con la renegociación de los intereses, más ese 5%, por lo menos a los trabajadores se les pueda asegurar que puedan tener 10 mil pesos mensuales y que eso no presione tanto la economía nacional? Claro, Julio. Lo que tú has planteado pueden ser medidas paliativas entre una y otra propuesta. Fíjate que aquí comenzamos nuestra conversación en función a las propuestas que están sobre la mesa. Lo blanco y lo negro. Pero entre blanco y negro hay infinidad de matices de grises. Y comencé diciendo que los fondos de pensiones generan unos montos, unos réditos para que la gente no entienda, unos rendimientos sobre intereses que a febrero anualizado era de un 10.48%. Si hacemos un pequeño cálculo actuarial de esos fondos, estamos diciendo que más o menos los fondos de pensiones tienen un rendimiento de unos 6.500 millones de pesos mensuales. Lo que tú planteas es que ese monto de rendimiento que hoy se capitaliza a las cuentas, en vez de capitalizarse por los próximos tres meses, se les reparta a los dueños. Es una medida, eso es un tono de gris entre el blanco y el negro. Esa es una medida que no vendría a tener un impacto tan significativo sobre las cuentas nacionales, específicamente inflación y tasa de cambio, y que podría ayudar a una parte importante. Para que tú tengas una idea si lo que tú planteas es tan interesante. Fíjate que en mi disertación, en mi comentario, voy dándole respuesta a Francis de que yo estaría en desacuerdo totalmente del uso masivo de un 20 o un 30% de esos fondos. Sin embargo, y recuerden que en el programa pasado dije que estaba abierto ante una posición de devolverle una parte a los trabajadores que pudiera compensar. En ese sentido, en ese sentido, no es muy descabellada tu planteamiento, Fulvio, ya que si podemos nosotros visualizar la última estadística de la CIPEN sobre la distribución de los cotizantes por rango de salario, podemos ver que entre cero salario mínimo cotizable, y les recuerdo, un salario mínimo cotizable a febrero fueron 13.482 pesos. De cero, porque hay mucha gente que gana menos del salario mínimo cotizable. Recuerden ustedes que el salario mínimo del sector público es 5.600 y el presidente había anunciado que a partir del primero de abril lo iba a llevar a 7.250. Entonces está por debajo del salario mínimo cotizable del sistema de pensiones. Entonces, de cero a un salario tenemos 787.359 asalariado, o sea, el 41.37% de los cotizantes a febrero. Y de uno a dos salarios mínimos tenemos 635.286, o sea, un 33.84. Y de dos a tres salarios mínimos cotizantes, o sea, hasta un ingreso de 44.446, tenemos el 84.50. Fulvio, estamos diciendo que desde 5.000 y algo de peso, que es el salario mínimo cotizable, lo que menos se paga cotizable, hasta 44.446 pesos, tenemos el 84.50. Esa gente, esa gente son los más vulnerables, hoy día, para que las empresas lo pongan en suspensión o en liquidación. Y no es decabellado hacer un análisis bastante profundo de cómo devolverle a esta gente esos intereses, a sabienda que este renglón, que es la mayoría de los contribuyentes a la seguridad social, a los fondos de pensiones, son los que menos balances tienen en su cuenta de capitalización. Por tanto, sus rendimientos sean menores. Para que tengan un ejemplo... ¿Que lleguen alguna pregunta? Continúa, Pedro. Disculpe. Para que tengamos una idea, una persona que haya cotizado desde junio del año 2003 ininterrumpidamente, hoy tiene 191 cuotas aportadas. Si esa persona ha estado cotizando a la mitad del tope máximo de cotización, que son cinco salarios mínimos cotizables, o sea, estamos hablando de una persona que tenga ingresos alrededor de los 50 mil pesos mensuales, hoy podría tener en su cuenta de capitalización 1.8, 1.9 millones de pesos. Ese dinero en un rendimiento de hoy estamos hablando de 11 mil pesos a ese trabajador que se le podría aportar. Sin embargo, Fulvio, es importante acotar una cosa. Aunque hablamos de 1.903.000 cotizantes en el mes de febrero, pero inscrito en los fondos de pensiones tenemos 2.240.000 empleados. O sea, hay 350.000 empleados que se han inscrito, pero no cotizaron. Ahí llegó nuestro amigo el gallo. Sí, 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 sí. Que no cotizaron 350.000 cotizantes que no cotizaron en el mes de febrero, pero que están de una u otra manera inscritos en la cotización. Con esta gente habría que ver los montos que han generado, porque sus cuentas individuales de capitalización siguen generando intereses. Entonces, eso podría traer un paliativo a cierto sector, aunque no mucho y no las expectativas, porque a la gente, los diputados y senadores, hablarles de un 20, un 30 por ciento, automáticamente buscaron sus balances de los fondos en su cuenta de capitalización y dijeron, bueno, yo tengo 3 millones de pesos, me van a dar un 30 por ciento, son 900.000 y a mi mujer también son 1.800.000 fiestas que tenemos. Y esto crea expectativas, expectativas que pueden venir incluso a ser manipuladas políticamente, porque yo pienso que es una medida populista de los senadores y diputados proponer eso, porque saben que el gobierno bajo ningún concepto va a promulgar una ley de ese tipo. Y por eso los senadores nos mandaron comisión. Sí, Pedro, Pedro, Pedro. Ok, adelante, Fulvio, adelante, Fulvio. Franci, mira una cosa. Espérate, 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 déjame poner al compadre en una situación incómoda. Si pusiéramos, si tuviéramos una escala de bueno, buenísimo, malo, malísimo, ¿dónde tú pondrías la entrega de un porcentaje, el que sea, de los fondos de pensiones en manos de sus ahorrantes? Bueno, voy a ser un buen discípulo político. Para los individuos particulares va a ser buenísimo. Para la economía va a ser malísimo. Entonces, los hacedores de política no pueden irse por el elemento individual, tienen que irse por el elemento colectivo. Y el elemento colectivo significa que es una locura el uso de fondos de pensiones, tal y cual lo han planteado los legisladores plasmado en el proyecto de los senadores y por plasmar en el proyecto de los diputados. Eso no quiere decir que propuestas como las que plantea Fulvio no sean analizadas. Y vuelven en contexto, porque de los mismos aportes de los mismos aportes de la Tesorería de la Seguridad Social, recuerden que la Tesorería de la Seguridad Social abarca tres aspectos. Los fondos de pensiones, las aseguradoras de salud y las aseguradoras de riesgo. Los fondos se habían acumulado sobre riesgos laborales, se habían acumulado cerca de unos 22 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno dispuso para hacerle frente a las medidas paliativas de los programas del gobierno, unos 12 mil 500 millones que estaban y que no, pero estos fondos no iban directamente al objetivo de la Seguridad Social, que era garantizar una pensión al trabajador al final de su vida laboral, que es lo que manda. Recuerden si usted... Sí. Ahí era mi pregunta. Entonces, en base a eso, aparte de un fondo acumulado, el gobierno toma medidas que entendemos eran en el momento la más correcta y que son de los fondos acumulados que realmente puede sí tocar el gobierno para casos de apalear un tanto la crisis. ¿Eso es así o no? Eso es así. Estamos diciendo que la ley de los grandes números, en la medida que hemos acumulado una gran cantidad de recursos para los riesgos laborales y nos damos cuenta en la estadística de que los riesgos no ocurren todo al mismo tiempo y que hay una gran cantidad de ese dinero que está, vamos a decir, ocioso, porque no tiene ningún otro fin que no sea compensar algún riesgo laboral del empleado. Este no tiene daños perjudiciales en la economía. Al contrario, este ayuda a la economía a generar un poco de demanda a través, porque el gobierno lo ha utilizado a través, para hacerlo a través del programa Quédate en Casa y del programa de asistencia a los trabajadores desahuciados. Sin embargo, el otro tema de los fondos de pensiones ya tiene otras implicaciones, porque conlleva, primero, un montón más considerable y, segundo, desvirtuar lo que realmente, para los cuales realmente fueron concebidos estos fondos. Bueno, Fulvio, si tiene alguna pregunta. El gran handicap de los legisladores es tener que tocar una ley para modificar. Hay un Guatemala, creo que fue el que tomó una medida. Perú, Perú autorizó. Ahora, yo sé que en este momento de crisis los líderes políticos están dando, y los comunicadores en sentido general, están evitando tratar el tema político como por respeto a la situación que estamos viviendo al momento. Sin embargo, soterradamente, estos son medidas de política, no política económica, de política partidaria. Cuando hablamos hablamos de que estos senadores y diputados, a través de una medida clara de corte populista, están planteando esta situación, a sabiendas que el gobierno no puede hacerlo, y a sabiendas de que la sociedad no puede hacerlo. El único líder que ha tomado una posición al respecto, responsable ha sido Leonel Fernández, ya que reconocerse, inmediatamente se le preguntó, dijo, no estoy de acuerdo, que se toquen los fondos de pensiones bajo ningún concepto. Luis Abinader no ha dicho su posición al respecto, Gonzalo Castillo mucho menos, el gobierno... Gonzalo desconoce cosas como esas. El nivel de esta entrevista, Gonzalo no podría participar. El gobierno no ha tomado partido al respecto, sin embargo, la posición en el Senado, en el cual el gobierno es mayoría, o el partido de gobierno es mayoría, como debe decirse correctamente, sí ha mandado un mensaje, y al mandar un proyecto como ese, en medio de la crisis, a una comisión del Senado de la República, donde el Senado tiene tantas limitaciones para reunirse, y donde los senadores dentro de unos días ya estarán en plena faena electoral para la próxima elección del 5 de julio. No creo, no creo que haya tiempo para conocer este proyecto en el Senado, y lo que yo creo que ellos hicieron fue poner un mediante y mandar una posición del gobierno de que el gobierno no está de acuerdo con esta posición. Bueno, gracias. Espérate, Amado. Una posición insensata, porque tengo que hablar a todos lados, una posición sumamente insensata fue la institución que agrupa las AFP, que ayer emitió un comunicado, dentro de esta discusión que se está originando, pidiendo o exhortando al gobierno que los empleadores y trabajadores no pagasen su cuota durante tres meses a la Seguridad Social. Esto se leyó en el escenario económico como que las autoridades, las instituciones estaban tratando de que no le quitaran esos fondos porque se benefician de ellos. Y darle su salario completo. Se vio como eso. Yo pienso que ellos debieron defender su posición con bastante argumentos económicos y nunca llegar a eso porque el gran público, el trabajador, lo que percibió que estas aseguradoras, estas administradoras de fondos de pensiones, estaban defendiendo su pastel que al final es propiedad del trabajador. Bueno, gracias compadre. Bueno, excelente. Gracias a Pedro Esteban, el economista de Pedro Esteban, especialista en estos temas y una persona que cuando viene al programa siempre nos pone en contexto de temas que nosotros no manejamos con la destreza y la capacidad con que la maneja Pedro Esteban García. Gracias por estar con nosotros y siempre aceptar nuestras invitaciones. Gracias a ustedes, señores. Yo pienso que como colofón a toda esta conversación y ya como me comprometí a contestarle a Francis, debo decirlo, no estoy de acuerdo en lo absoluto que los fondos de pensiones puedan ser utilizados en cualquiera de las modalidades que se ha pensado hasta este momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues gracias, mi querido compadre. Nosotros seguimos con más contenido y vamos a ver qué dice la gente a través del WhatsApp, cuáles son las opiniones que tiene, no solamente de las respuestas de Pedro, sino también de todo lo que ha acontecido en el programa hasta este momento. Adelante, Geryan, la antigua. Así es. Gracias también a Pedro Esteban con una exposición brillante. Lástima no pude participar porque estaba dando respuesta a muchísima gente que está escribiendo. Va lo menos que la lotería. Sí, está en eso, está en eso, el corresponsal, sí.